¡Garra un peñón al policía! ¡Le mando un peñón, wew! ¡Película, película, película! ¡Hacemos una baila! ¡Quizá nada, la familia entera! ¡Wew, wew! ¡Se van a llevar una lady ahí! ¡Mubi, bubi! ¡Te van a llevar una lady ahí! ¡Llevan a una lady detenida! ¡Mami, tengo miedo, película! ¡Wew, wew! ¡Se armó la vaina, wew, wew! ¡Película, película! ¡Se armó la vaina aquí con la familia! ¡Wew, wew! ¡Uy, están tirando pie de la película, wew! ¡Wew, wew! ¡Peñones, están tirando! ¡Vamos al policía, wew! ¡Se armó la vaina aquí temprano, wew! ¡Tóquenle que es 3.0! ¡Agarra un peñón al policía! ¡Le mandó un peñón, wew! ¡Peñón al policía! ¡Le mandó un peñón, wew! ¡Película, película! ¡Ay, piedra, piedra! ¡Este cuidado! ¡Ay, parte acá, Pablo Pima y poco! ¡Piedra, piedra! ¡Se armó el tirotado de piedra y botella! ¡Weew! ¡Se armó el tirador de piedra, wew! ¡Ay, mi madre! ¡Película, película! ¡Se está tirando piedra, mi gente! ¡Ahora se armó una vaina aquí ahora! ¡Me dice Pipi! ¡Se armó una vaina aquí tirando piedra ahora! ¡Weew, wew! ¡Se estaba tirando de allá! ¡Y la policía respondió rápido! ¡Estos tíderes parecen peloteros! ¡Morricula! ¡Bien! ¡Vámonos de aquí que nos prendieron a pedrajo! ¡Weew, wew! ¡Piedra, piedra! ¡Morricula! ¡Weew, wew! ¡De wew, wew! ¡Película, película, película! ¡Se le mandó un chimpete a la policía! ¡Se metió por la casa! ¡Weew, wew! ¡Ay! ¡Movie, movie, movie! ¡Película, película, película! ¡Ay, mi madre! ¡Esta se le mandó para dentro de la casa aquí a la policía ahora! ¡Weew! ¡Van, mi madre! ¡No! 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 no trabaja yo con mi madre no no tranquilo yo fui contigo andoja te acuerdo que ya a hacer a una mujer presa en la guagua te acuerdo yo te recuerdo que esta bien la presentación si por salvo yo lo sé yo lo sé mira yo no puedo meter por la base está bien pues yo no puedo meterse no 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 eso es un niño no 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 papá una pregunta porque fue que te mandaste no porque yo vi la patrulla y no quiero caer el precio me debo vivir pero no puede nada más no yo vivo aquí yo tengo problemas bueno señora es el monstruidero aquí supuestamente dice que vive en esta casa cosa que está poniendo en duda el policía y aquí lo acaban de apresar ahora supuestamente de que la doña la mamá del aquí lo van a subir lo van a montar en su misma jipetica iba a dormir en el piso no 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 y fui llegando a basa la policía hay está el comando barriendo esperando que venga aquí que es el mismo y word will van descargando tres individuos que sufaron detenidos el toque le queda primera entrega primera entrega primera entrega uy luego ahora vamos a ver a lo otro lado, ahí viene otra pila, ahora vamos a contar, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 4 individuos de este lado, más 3 que vienen allí, son 7 y 8 con el que viene ahí, ahí van entrando el desacamento de la policía en el toque de queda 2.0, salseame Raúl y Rosendo por favor, que salsa que suena linda, lindo, que lío, que lío, primera entrega en el toque de queda en el día de hoy, siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando los detenidos que lío, que lío, que lío, toque de queda 2.0, mi madre, wiu, wiu, película, agarraron a Sansón aquí, wiu, wiu, primo, ¿de dónde viene? Vengo de Keabuya, ¿y qué usted está haciendo fuera del toque de queda hasta ahora? No, ¿con qué? Son las 5 y pico, y ponde que va, primo, desmontes en el medio, desmontes en el medio, desmontes desmontes de repente, espérate Todo la gente les ha levantado, desmontes vamos, pico, rémonos Es route Espérase No pasa 枝 le pasa Rúa mi, ustedes mamá interpretado de nosotros No Vamos pico, v Potes Centros a ver Ale Y vamos ver, qué triste historia, iba para atrás y no la suelta Lo está Duende, le vas a quitando la llave del toque Espérase Que se espere Salseame Ra Stew, no sabéis nada De mí todos quieren opinar ahí están tratando con decencia el señor ahí que está medio forcejeando y es para atrás nada más que va estaba aquí y vean dónde va la paro en el burro se va para ahora complacido vamos viejito ahí ahí vamos a ver ahora que va a pasar con el señor aquí lo están revisando como yo reviso a mi mujer cuando viene a estar en la licoteca toca de queda 2.0 aquí en la ciudad de la vega el mejor del país de latinoamérica le van a revisar no, ahí no, están aquí es que no, el hombre no quiere coro eso es peña hey, ¿qué primo? ¿qué es lo que iba a decir? no se está fumando ya duro ok, ok, vamos a seguir revisando aquí están papeles míos papeles de él ahí ¿de qué son esos papeles viejito? los papeles de la pasola el primo viene de cabulla el primo viene de cabulla con un cuento más grande que el del libro Nacho vamos a esperar todo lo que quiere aquí sigue el triste cuento, se están divirtiendo señores él no termina de hablar, es medio mudo vamos a seguir aquí con esta triste historia amanecer señores, no se aburran, quédense ahí el primo está sacando algo un preservativo, va a sacar el primo sacó la cédula mire la cosa ahí me levanté señores de nuevo aquí está la policía revisando el señor que tiene media hora hablando aquí de un cuento que no tiene final cinco minutos tiene, dice que media hora no señores, el editor no tiene final vienes huyendo rápido me voy, se está esta vaina en banda no se van a poner de acuerdo nunca que lío agarraron a la chica del can aquí la van a subir, la van a montar y va a dormir en el piso la prima viene a medias calcita otra lady, lady, lady la van a subir aquí la prima parece que venía prima, ¿de dónde venía prima? bueno, parece que estaba bailando ahí, parece una de las chicas del can mami, tengo miedo ladies de noches noches de ladies ladies and ladies anda buscando una que está pegando cuernos supuestamente la venganza de la lady ahí se va a subir la chica del can ay mi madre la tipa anda en venganza anda buscando una que está pegando cuernos muchachas ay, wew me voy peligro lo dijo wew wew, wew las ladies ahí vienen ahora miren cuánta gente presa cuánta gente presa qué lío, qué lío, qué lío ay mi madre miren todo el licor que se ha agarrado en el día de hoy se estaba chupando como vampiro romo, romo, romo ahí va la filita ahí va la filita para adentro aquí ahora ay mi madre ahí va la lady detenida también ahí van más 1, 2, 3, 4, 5 son como 20 gente casi wew, wew, qué lío toca le caer 3.0 salse a Meroli y Rosendo no saben nada de mí soy un niño vamos, pensando, pensando ña, 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 ña vengo ahora romo, silla gente presa COVID por un tubo wew, me voy lo que yo hago lo hacen como yo wew, anúnciate con nosotros para que tu comercial y todo tipo de empresa que tengas se vean anúnciate, anúnciate con nosotros ven, llámame wew ¡Suscríbete al canal!